Buenas noches, bienvenidos No suelo hablar de ti, habla mi alma y tú estás Y no quiero pensar en ti, en cada mañana y tú estás Cierro los ojos y soy lo de un sol, que son tus ojos y mi corazón Me late con cada temblor de un juego interior Es tu amor el que me hace feliz, no hay más nada Mi corazón solo me habla de ti, no hay más nada Es ese amor que cumple amar, embolsar los oídos, no dejar de esperar Si vive, me mata, si muere, no podría volar No suelo hablar de ti, habla mi alma y tú estás No quiero pensar en ti, en cada mañana y tú estás Cierro los ojos y solo veo el sol, que son tus ojos y mi corazón Late con cada temblor de un juego interior Es tu amor el que me hace feliz, no hay más nada Y mi corazón solo me habla de ti, no hay más nada Es ese amor el que cubre amar, embolsar los oídos, no dejar de esperar Si vive, me mata, si muere, no podría volar Si vive, me mata, si muere, no Si vive, me mata, si muere, no hay más nada ¡Arriba amor! ¡Gracias a todos mis amigos! ¡Gracias a todos mis amigos! ¡Gracias a todos! ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Y dale, dale, dale! ¡Gracias a todos! Procurre en otros brazos, sentir tu calor Inventen otras hojas, sentir tu sabor Inventen otros cuerpos, doblando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente no me haciendo confundir Y te has clavado de mí, no sale de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estas son, no te arrepentirás en darte cuenta que no estoy Olvida todo, no sigas tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Y cruzas la puerta y es como si todo fuera solo una ilusión Mata el sentimiento y de detrás otra pasión Olvida todo, no tanto no lloré ni no entenderte convencer Que un día, un día de la gente del pulmón reyó Procure en otros brazos sentir tu calor Inventé en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente no me haciendo confundir Y te has clavado en mí, no sale de mi mente y siento que voy a morir Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estas son, no te arrepentirás en darte cuenta que no estoy Olvida todo, no sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruzas la puerta y es como si todo fuera solo una ilusión Mata el sentimiento y de detrás otra pasión Olvida todo, no lloré ni no entenderte convencer Que un día, un día, un día de la gente del pulmón reyó Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estas son, no te arrepentirás en darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Y cruza esa puerta y es como si todo fuera solo una ilusión No tiene vuelta, mete el sentimiento y de detrás otra pasión Olvida todo, prometo no lloré ni no entenderte convencer Que un día, un día de... Laila, la la la, la la la, la la la... Laila, la la la, la la... Cómo explicar la magia que tiene Su manera de enamorar Tan bella Me estipula su calor Su forma de caminar Sensual hacia mí Déjate llevar Con la música tensita A nuestros cuerpos no pierdas No, no, déjate luchar Qué razón para que me ames Nuestro destino es así Suave Cómo me mata tu verana Suave Es el perfume de tu piel Suave Sus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave Cómo la brisa de verano Suave Cómo tres bodas En placer Suave Suave Amor Sin prisa Cómo siempre te soñé Cómo siempre te soñé Cómo Cómo controlar La cálida seducción Suave Es el perfume de tu piel Es el perfume de tu piel Nuestro destino es así Suave Suave Amor Sin prisa Cómo siempre te soñé Cómo siempre te soñé Cómo siempre te soñé Inesplicable Fantasea Esclavo al fin, soy de tu piel Suave, suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus carillas, como siempre dan su piel Suave, 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 como me amas Suave, 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 como me amas Suave, 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 su Solo con un beso me enamoras, solo con tu respirar me sofocas Haces que la vida quede en un instante, haces que el amor despierta y vuelva a encontrarme Solo con un beso me enamoras, solo con tu caminar me provocas No puedo detener esto que siento, no puedo disimular todo lo que te quiero Y ahora sí, eh Nos bajaríamos y le daríamos un abrazo uno por uno Ahora sí Solo con un beso, los Totora A bailar, en el res, con los Totora Arriba Ando sin buscarte pero ya tú lo ves, lo único que quiero es amarte Ando dando vueltas para verte otra vez, tan solo quisiera encontrarte Eres la verdad que pretendo conocer, la niña más bonita del mundo Pienso en esos besos que no he vuelto a ver, pero en el amor de la piel Por esas ganas de volverte a ver Ahora sí Solo con un beso me enamoras, solo con tu respirar me sofocas Haces que la vida quede en un instante, haces que el amor despierta y vuelva a encontrarme Solo con un beso me enamoras, solo con tu caminar me provocas Yo no puedo detener esto que siento, no puedo disimular todo lo que te quiero Arriba Ando sin buscarte pero ya tú lo ves, lo único que quiero es amarte Ando dando vueltas para verte otra vez, tan solo quisiera encontrarte Solo en mi canción me pregunto dónde estás, nunca digo nada al respecto Preso de esos besos que lejos soy esa, solo en el recuerdo quedé Por esas ganas de volverte a ver Solo con un beso me enamoras, solo con tu respirar me sofocas Haces que la vida quede en un instante, haces que el amor despierta y vuelva a encontrarme Solo con un beso me enamoras, solo con tu caminar me provocas No puedo detener esto que siento, no puedo disimular todo lo que te quiero Solo con un beso me enamoras, solo con tu respirar me provocas No puedo detener esto que siento, no puedo disimular todo lo que te quiero ¡Dale! ¡Gracias a ti que chupan! ¡Gracias a ti! 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 Y tú lo verás En base de mil cosas Mejor encenderás Pero cariño Sincero jamás Vete a olvidarlo Me soco y deja Así que ganarás Por la abertura Que tú ya verás Será tu casa Y nunca saldrá Arriba las palmitas Yo la guitarra del pájaro ¡Pajarito! Pero recuerda La pie es perfecto Y tú lo verás En base de mil cosas Mejor encenderás Pero cariño Sincero jamás Vete a olvidarlo Te soco y deja Así que ganarás Por la abertura Que tú ya verás Será tu casa Seré y nunca será Y nunca será ¿Cómo iba a resolver? Empezar a sentir su piel Me llama con solo bailar Al amanecer ¿Cómo iba a suceder? ¿Cómo iba a suceder? No lo podía creer Era el agua en el lugar Y me le acerqué Con un tequila Con un tequila Dijo si me sonrió Le ofrecí mi vida Al enemigo y todo fue amor Con un tequila Con un tequila Dijo si me sonrió Le ofrecí mi vida Me miro y todo fue amor A bailar todo el mundo Y cómo iba a resolver Mis ganas de sentir su piel Y me llama con solo bailar Al amanecer ¿Cómo iba a suceder? No lo podía creer Era el agua en el lugar Y me le acerqué Con un tequila Dijo si me sonrió Le ofrecí mi vida Ay, me miro y todo fue amor Con un tequila Dijo si me sonrió Le ofrecí mi vida Ay, me miro y todo fue amor Esa noche fui testigo De lo que puede ser un corazón Con un tequila Dijo si me sonrió Dijo si me sonrió Le ofrecí mi vida Me miro y todo fue amor Con un tequila Con un tequila Dijo si me sonrió Le ofrecí mi vida Me miro y todo fue amor Con un tequila Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Se quien lo tiene por favor Que no te vuelva Y yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Esa pared Se fue volando detrás de una ilusión De estas que llevan A perder la razón Este vacío que hay en mí Me hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar Como podré sobrevivir Si su calor no se vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Que no te vuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Esa pared Arriba la palma Arriba la palma Arriba la palma Arriba la palma Y yo bailo Tú me hiciste quererte Y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida Y ahora me la quitaste Cuántas noches vacías Cuántas horas vendidas Un amor nombragando Y tu solo mirador Dale, dale Así Yo te vi mi cariño Te entregué mi destino Y tu vida me hiciste Me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor nombragando Y tú solo mirando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A bailar! ¡Gracias! 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 No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se creen en verano Cuando cae la nieve No tenga que pase el momento Y volveremos a quedarnos La mala lógica del mundo Nos han dividido Porque el futuro no está Ni cierto nos ha preocupado Una de los dos dijimos Hay que separarse Más decidimos las maletas Antes de perder el viaje Y tú Y tú Y tú Y tú No podrás faltarme Cuando cuarte todo Mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no matar Tú me das amor Tú 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 me das amor Que importa lo que diga de ti Que importa si tú estás aquí amor Ya no podrán parar A ese amor que siento por ti A ese amor que vive en mí Nada te faltará Pasará mi boca hacia el final Tú sola quedarás unida A este eterno corazón Ya no necesito una razón Vivo esa ilusión Que enciende este fuego al interior Cada día yo te quiero más Es uno el sentimiento que Sin saber por qué Tiendo solo por un beso Cada día yo te quiero más Es fuerte el sentimiento que Te abre el corazón A saber de la razón Que importa lo que diga de ti Que importa si tú estás aquí amor Ya no podrán parar A ese amor que siento por ti A ese amor que vive en mí Nada te faltará Pasará mi boca hacia el final Tú sola quedarás unida A ese ingenio corazón Ya no necesito una razón Y por esa ilusión Que enciende este fuego al interior Cada día yo te quiero más Es uno el sentimiento que Sin saber por qué Sin saber por qué Tiendo solo por un beso Cada día yo te quiero más Es fuerte el sentimiento que Te abre el corazón A saber de la razón ¡Arriba, sol! ¡Arriba, sol! ¡Arriba, sol! Sabes que mi amor se nos cotonea Al mundo sin la marea Es el corazón, baila el sol Es fruta de verdura y la primavera El invierno no solea Y del corazón no hace el sol Amor es el río, me quemó En la fuente de tu cuerpo Que tú me besas en mis sueños ¡Dice! Me beso en mí Cuando te beso ¡Las, a ver! Me beso en mí Cuando estoy lejos Me beso en mí Cuando te quiero Y cuando te odio Soy amor, veneno Que tú me beso en mí ¡Arriba, las palpitas! ¡A bailar, Buenos Aires! ¡Qué lindo que se están en casa! ¡Dale! Sabes que el amor se nos se agorota Libre como las gamiotas Que es el corazón, brillazón Que es el firmamento Que ven los ojos Que se miran a los ojos Y del corazón Nace el sol Amor es el río En el que duermo Y en la fuente de tu cuerpo Que tú me besas en mis sueños ¡Dice! ¡Vamos, dice! Cuando te beso Bebes en mí Cuando soy lejos Bebes en mí Cuando te quiero Y cuando digo yo Soy amor, veneno Que tú me beso en mí Cuando te beso Bebes en mí Cuando soy lejos Bebes en mí Cuando te quiero Y cuando dejo yo Soy amor, veneno Que tú me beso en mí Bebes en mí Bebes en mí Arriba, Sato, por favor Bebes en mí 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 Y cuando te beso Bebes en mí Y cuando soy lejos Bebes en mí Cuando te quiero Y cuando digo yo Soy amor, veneno Que tú me beso en mí Que tú me beso en mí Gracias Yo no vi las flores marchitar Y ese frío en tus ojos Sale mirar Yo no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida No es como la vez Van a aprender Hay que caer La ganar hay que perder Lo di todo por ti Y lloré Y lloré Y lloré Y lloré Que no iba a perderte Y trate Y trate De negar ese amor Tantas veces Bebes Si mis manos Si al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo Como yo Nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones Y nada más Que todo se fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y nada es igual Y yo sé Que en verdad El amor siempre duele No lo pude salvar Y voy a apagarlo con crecer Bebé Si mis manos No fueron En vano Si al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo Como yo Nadie te ha amado Y por eso sigo esperando No sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y no he logrado Arrancarla de un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado, es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota, he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para detenderme, pero ella casi siempre se aprovecha Algunas veces me desprecia y otras veces lo hacé para estestenerme y es así Yo recuerdo la canción que me hice un día, que en el fondo no sabía que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos, pero un día abrí los ojos Y con rabia le arranqué de mi memoria Poco a poco fui cayendo hacia adelante, que en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esa historia Porque yo en el amor soy un idiota, he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para detenderme, pero ella casi siempre aprovechaba Si un día me besaba eso era, solo para entretenerme y es así Y todo fue así, todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que apurecerta Todo fue así, todo fue por ella Como yo quise esa mujer, y ahora no puedo verla Era capaz de subir al cielo, para bajar un poco apurecerta Yo la quería, yo la quería, yo la quería, yo la quería Yo la quería, yo la quería